hola dibujorros como están el día de hoy vamos a hacer una paleta de caramelo es el dibujo va a ser muy sencillo primero hacemos un círculo lo más derecho posible que nos salga después en medio del círculo vamos a dibujar un rectángulo y le vamos a redondear un poco las orillas siguiendo un poco la curva del círculo anterior y continuamos ya que tengamos esta figura que es el caramelo lo único que nos hace falta es dibujar un rectángulo redondeado en la parte de abajo que sería el palito ya después hacemos los ojos y la boca con su lengua ahora vamos a entintar se va a ver más claro entonces empezamos a delinear el círculo que primero habíamos hecho y después el rectángulo siguiendo la curva y ahí ya tenemos el caramelo dibujamos la parte de abajo es el palito y los ojos para los ojos dibujamos un círculo después con el plumón marcamos otro círculo blanco y un círculo pequeño en la parte de abajo una curva para hacer la otra la lengua es un medio círculo y ya vamos a pintamos la boca para dar el volumen ahí tenemos ya la nuestra paleta y ahora la vamos a pintar de rojo las tuchipop son color rojo si tienen alguna sugerencia quieren que enseñemos a dibujar algún personaje o algo en particular nos pueden escribir y hacer la sugerencia también por favor comenten que les gusta más un vídeo con audio así que les vaya yo explicando o un vídeo sin audio así podemos saber qué es lo que les gusta más ya ya y listo tenemos nuestra paleta Tutsipo saludos ya que está listo con un plumón más grueso lo delineamos para que quede todavía más kawaii recuerden darle like al video si les gusta y suscribirse al canal y hagan comentarios sus comentarios nos ayudan mucho a crecer y nos recomienden y ¡Gracias por ver el video! Gracias.